Habla corazón Desesperando mi amor Como aguacero de vallos Se está abrazando el calor Vimos a Saman Calabarín Agua va a sobrevivir De día siento tus pasos De noche siento tu olor Mi vida es un suspirar Me está matando el dolor Las horas que son cadenas Amarrando el corazón Solo ven a darme una señal Abre la puerta mi amor Que este amor es como un río Que va a nacer Como un manantial de canto Para abrazarte al alma Déjate querer mi vida Que no te va a doler Que mi amor te está esperando Corazón Habla mi amor Yo de la llave de mí De tu alma Sin tu cariño pierdo la calma Como un manantial de canto Como un manantial de canto Déjate querer mi vida Que no te va a doler Que mi amor te está esperando Ven Corazón De día sigo tus pasos De noche siento tu olor Mi vida es un suspirar Me está matando el dolor Las horas que son cadenas Amarrando el corazón Solo ven a darme una señal Abre la puerta mi amor Que vuelvas Que vuelvas Cariño Te estoy rogando Que vuelvas corazón Te estoy rogando Lo que quieres ¿Así mi amor Coño Coño